Bien amigos, continuamos con mucho más de esta emisión del noticiero Meridiano. Hablamos de fútbol, en este caso de la Liga de Campeones de la CONCACAF, porque el atalante de México avanzó a la ronda semifinal. En ese encuentro, Giancarlo Maldonado anotó el tanto del equipo de los Potros. En este caso fue el tercero conseguido en la noche del día de ayer. Imágenes ya del encuentro en el estadio Andrés Quintana. En el inicio del partido, Rey juega con Rafa Márquez y se iba por un costado, cerquita de la portería de Onstad. Ahora Márquez escapa tras un robo de balón, mete el centro y Rey va a cabecear, pero por encima del horizontal. Al minuto 23 iba a llegar el primer tanto, Vilar con el pase largo que va a aprovechar muy bien Navarro. Bueno, lo tenemos y define en bonita forma para colocar el primero. Ahí tenemos la repetición de Vilar, el saque perfecto, la ubicación exacta de Navarro y la buena definición. 1 a 0, ganaba el atalante. El 2 a 0 al 35, Navarro para Márquez, que encabecía y lograba el 2 a 0. El equipo del Dinamo buscaba revertir el resultado con Ash, que iba a centrar para Sheen y el balón por un costado. El 3 a 0 llegaría con este centro de Rey. Ahí lo tenemos, Maldonado que la baja y ¡papum! Golazo, 3 a 0, ganó el atalante ante Houston. Y avanza la siguiente fase de la Liga de Campeones de la CONCACAF. ¡Suscríbete al canal!